Senador, ¿va a mejorar la situación económica, por ejemplo, de los jubilados? Yo espero que sí, yo espero que sí, esa va a ser una de nuestras luchas en el Senado, porque obviamente yo creo que el ajuste ya no puede venir por ahí, el ajuste se tiene que hacer de otra manera, y un poco a la reflexión que él decía con respecto a los planes sociales, a la reducción del gasto, yo creo que, bueno, hay que ser más eficiente, yo creo que hay que administrar con mayor transparencia, vimos algunos beneficiarios de programas sociales que no deberían cobrarlo, por supuesto que no estoy de acuerdo con que se congelen con una inflación de esta característica. Confirmado el bono de febrero para jubilados y pensionados, es necesario que superen los 200 mil pesos. Bonos, incrementos y panorama económico. Nos encontramos a mitad de enero y ya se ha confirmado el bono que recibirán los jubilados y pensionados de ANSES en febrero. Asimismo, durante ese mes se revelará la cuantía del primer aumento del año destinado a jubilados, pensionados y beneficiarios de ANSES. A medida que avanzamos hacia marzo, la situación económica continúa siendo crítica. Con el transcurso de los meses, los jubilados y pensionados requieren un apoyo económico más sólido. Hasta el momento, el inconveniente radica en que han estado recibiendo un bono adicional que conserva el mismo monto del año pasado. Además, es importante señalar que existe un extenso grupo de jubilados que no percibió los 55 mil pesos. Otro sector no ha recibido ningún bono extra y únicamente aquellos jubilados que perciben la jubilación mínima han obtenido los 55 mil pesos adicionales. Aquellas personas que reciben ingresos superiores al mínimo han estado obteniendo un bono proporcional que alcanza la cifra de 160 mil pesos. En este video, detallaremos todas las modificaciones que se esperan para los meses de febrero y marzo. Por ello, te instamos a que nos acompañes durante todo el video y lo veas hasta el final, ya que compartiremos los cambios y datos más recientes. Antes de proseguir, te solicitamos que respaldes nuestro contenido dándole me gusta al video. Además, puedes suscribirte al canal, lo cual es completamente gratuito, y dejar tus comentarios debajo del video. Existe una considerable incertidumbre en torno a la situación de los jubilados y pensionados, ya que la economía del país ha experimentado un notable deterioro. No obstante, las asistencias destinadas a este grupo siguen siendo las mismas que el año pasado, ayudas adicionales que no logran satisfacer las necesidades actuales de nuestros jubilados y pensionados. En la actualidad, un jubilado requiere más de 400 mil pesos para cubrir sus gastos mensuales y atender todas sus necesidades. Sin embargo, la realidad nos muestra que los jubilados están percibiendo apenas 160 mil pesos, y aquellos que reciben más de 200 mil pesos aún se encuentran por debajo del umbral de la canasta básica jubilatoria. Además, no están recibiendo ningún tipo de bono extra. Un problema significativo es que los jubilados son la variable de ajuste en el plan de recorte propuesto por el FMI. Se ha informado que los jubilados recibirán pagos reducidos, y de hecho, está confirmado que se busca recortar un 0.5 puntos del PBI a los jubilados. En años anteriores, los jubilados que recibían bonos de ANSES experimentaban una situación más favorable y tenían cierta ventaja frente a la inflación. No obstante, en la actualidad, los jubilados y pensionados con bonos de ANSES se encuentran significativamente rezagados respecto a la inflación. Es por ello que esperan que el bono que recibirán en febrero sea superior a los 55 mil pesos, es decir, que se actualice el monto del bono para alcanzar una cifra que permita que la jubilación mínima supere los 200 mil pesos. La situación más crítica para los jubilados y pensionados de ANSES sería que el gobierno mantenga congelado el bono de 55 mil pesos y que en febrero vuelvan a percibir esa misma cantidad, considerando un aumento adicional del 25% aproximadamente. Dado que enfrentamos niveles mensuales de inflación cercanos al 25%, resulta imperativo que el bono no se quede en los 55 mil pesos. El presidente Javier Milei no puede justificar la falta de recursos, ya que no tuvieron inconvenientes para aumentar la tarjeta alimentaria en un 50% y duplicar el monto de las asignaciones. Sin embargo, cuando se solicita un aumento de emergencia para las jubilaciones y pensiones, o se plantea la entrega de una tarjeta alimentaria para los jubilados, surgen diversas excusas. Afirman que no pueden o simplemente hacen caso omiso e ignoran la difícil situación que están enfrentando nuestros jubilados, y pensionados. Hasta el momento, las acciones del gobierno de Milei han implicado retirarles los créditos de ANSES a los jubilados y realizar un ajuste del 0.4%. Además, eliminaron el beneficio de la devolución del IVA, donde los jubilados solían recibir un reintegro de hasta 18 mil pesos por mes. Ahora, se plantea la suspensión de la ley de movilidad sin ofrecer mejoras para los meses venideros. El gobierno busca eliminar la ley de movilidad previsional actual, que garantiza a todos los jubilados y pensionados un aumento cada tres meses, con la propuesta de que los aumentos sean determinados por el presidente mediante decreto, sin ninguna ley que obligue a ajustar las jubilaciones y pensiones para evitar que la inflación económica erosione el poder adquisitivo de los jubilados. Los jubilados y pensionados se encuentran, según las palabras del abogado defensor de los jubilados Eugenio Semino, en una crisis humanitaria. Si el presidente Milei decide eliminar los bonos extras de ANSES, la situación de hambre entre los jubilados y pensionados empeorará aún más. Aunque Milei prometió ajustar a la casta política, hasta ahora, son los jubilados y pensionados quienes han experimentado ese ajuste. Este proceso comenzó por los más vulnerables, no por los más acomodados en la casta política que viven como monarcas. Si la situación persiste, los jubilados habrán perdido casi el 38% de sus ingresos entre enero y febrero de 2024. El presidente Milei debe respaldar a los jubilados demostrando su compromiso mediante la implementación de nuevas medidas económicas que ofrezcan una ayuda inmediata a los jubilados y pensionados de todas las categorías. No podemos aceptar como normal que una persona que trabajó y contribuyó al sistema provisional durante toda su vida esté recibiendo un ingreso menor que aquellos que reciben planes sociales. Durante el año pasado, los medicamentos experimentaron un aumento del 319%. Los jubilados, con sus ingresos limitados, se ven obligados a afrontar los costos de alimentos, medicamentos, servicios del hogar y todas las necesidades propias de una persona mayor. En lugar de brindar ayuda a este grupo tan vulnerable, el gobierno ha iniciado un sistema de recortes dirigido a los jubilados y pensionados. Aunque el bono de febrero está confirmado, aún no se ha especificado su monto. ¿Cuánto crees que debería ser el monto del bono de febrero para los jubilados y pensionados? La mayoría de los jubilados y pensionados, alrededor de 6 millones de personas, reciben menos de 200 mil pesos y no logran cubrir sus necesidades básicas. Representan el 86% del total de 7 millones de beneficiarios en el sistema, según los datos del INDEC. Con una inflación del 25.25% y el bono de 55 mil pesos congelados, para compensar la pérdida por la inflación, el bono actual no debería ser de 55 mil pesos, sino que debería superar los 70 mil pesos. Incluso sería necesario alcanzar los 80 mil pesos. Los jubilados ya venían enfrentando dificultades desde el gobierno anterior, y el nuevo gobierno no ha tomado medidas para mejorar la situación de los jubilados y pensionados de ANSES. Esta población está padeciendo carencias extremas, incluyendo la falta de asistencia en el área de salud. En resumen, los jubilados están abandonados, y el gobierno parece no querer asumir la responsabilidad de la situación. Cuando a Javier Milei le consultaron sobre las medidas que tomaría para mejorar la situación de los jubilados, su respuesta fue que se enfocarían en mejorar la economía para elevar los salarios de los trabajadores y, por ende, mejorar las jubilaciones. No obstante, Milei ahora sostiene que para observar cambios en la economía, debemos esperar más de 15 años. Los jubilados han comenzado el año 2024 enfrentando una crisis humanitaria, y hasta el momento, no se percibe ninguna voluntad por parte del gobierno de abordar esta crisis que se intensifica semana tras semana, mientras la inflación afecta a todos los aspectos. Los jubilados requieren asistencia de manera urgente.